¡Suscríbete al canal! Si no te sentís bien. ¿Cómo estás Matías? Un gusto tenerte y sabemos de tu trabajo. Tuviste por acá, te vi en las redes, estuviste en el templo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien, bien, contento. Hablando bien de Boca después del triunfo contraestudiante por la movilidad, por las ganas, por el mediocampo. O sea que la verdad que después de San Lorenzo... No, gran partido ayer. Muy buen partido de Boca ayer. Muy buen partido con la bombonera reventando, obviamente. El primer gol ya saliendo jugando desde el área, la pelota de acá para allá a pesar de la presión alta de estudiantes. No olvidemos eso, porque todo el mundo se queda con el gol de Rojo o con el gol de Villa, pero el primer gol, ¿cómo sale Boca jugando de atrás? En vez de reventar la Rojo, la juega por abajo, va para la víncula, va para los palcos, vuelve para el lateral izquierdo y bueno, termina en la vuelta. Además con una movilidad de los medios que últimamente no se veía. Yo estaba bastante neurotizado por estas posiciones fijas, que es muy difícil pasar la pelota, salvo a dividir, cuando no hay movilidad, especialmente en el medio. Porque además en la Argentina todos han descubierto que si uno pone 342 jugadores en el medio, es más difícil que el otro lo ataque. Y los partidos están realmente concentrando en el medio. Algunos equipos llegan a poner 5 jugadores, bajan los... Contra Boca, por ejemplo, que ayer hizo un partido excepcional a la Ambarella, es muy común que el nuevo rival marque a la Ambarella. Para tratar de sacarle salida, ¿no? Bueno, los rivales se dan cuenta que a Boca no le gusta esa presión, y todos nos juegan igual. Ferro nos jugó igual, Ferro, digo, en el partido de Copa Argentina. Mucha presión, pero bueno, Boca jugó ayer con mucha precisión también, con actitud, así que... contentos, contentos. Así que bueno, no sé poderlo de Málaga, estamos acá de Texas, Héctor. Pero, remando, ¿desde cuándo? Texas, no sé si no tiene dos años, pero tiene poco menos. Claro, bueno, los dos años cumplimos muy bien, estás bien de memoria. Los cumplimos el 22 de agosto del 2022, es decir, tendríamos que estar hablando dentro de un mes, como para darle un poco más de... Para hacer los dos años, los dos meses. Los dos años de Texas, si querés hablamos de nuevo, ¿no? No hay problema. En un mes sigamos a dos. Contanos un poco cómo ha sido toda la evolución del consulado, cómo está siendo el trabajo. Bueno, consulado para, por ahí, alguien que no esté totalmente enterado, que haya escuchado, que haya leído, o sea, ¿qué es consulado? Bueno, consulado son las peñas de Boca en el exterior. Entonces, todos los que estamos fuera del país, en vez de llamarnos peñas, nos llamamos consulados, que es parte del proyecto Boca que fue lanzado en abril del 2020. Por Martín Montero, Carlos Colombo, Carlos Montero también, Chelo Núñez y el resto del equipo, ¿no? Es interminable. Así que, bueno, así lanzamos y poco a poco fuimos incorporando cada vez más ciudades, en algunos casos países, en algunos casos estados, como es en el caso nuestro, acá en Estados Unidos. Somos el consulado del estado de Texas. Incluye diferentes ciudades con socios distribuidos en diferentes rincones de Texas, ¿no? Y bueno, acá en el Far West, Boca se hizo fuerte, acá es así, vos sos el cowboy, ahí. Es lo que es, y bueno, es el Far West acá. Y llegamos a 100 socios el año pasado, hoy en día estamos en 120 aproximadamente internacionales. Así que, si el crecimiento lo queremos medir por cantidad de socios internacionales que se sumaron al club en los últimos dos años, esos son los números. O sea que muy bien, muy contentos con todo ese, ¿cómo puedo decirte?, con todo ese movimiento que se fue generando, sí, a partir de lo que nació en Branson 805. Y bueno, a partir de ahí miles de cosas para charlar. Vos estuviste hace poco por acá, ¿no? Yo estuve, sí, la semana pasada, hace dos semanas. Ah, porque yo, como soy un seguidor de redes, te vi en Instagram que estaba... Hice una recorrida, claro, Héctor de Boedo, ¿no? ¿Eh? ¿Héctor de Boedo? Yo soy Héctor, Héctor, porque además lo puso desde mis hijas y puso a propósito Héctor de Boedo. Y si bien hace mucho que vivo con Caballito y no me identifico con Caballito, la verdad me identifico más con Boedo. Y te digo más que nada con la boca. Cuando yo le digo a alguno que hace 61 años que veo a Boca, dice, ¿cómo va a ser? Y sí, porque desde 1961, tenía 11 años, me llegó mi viejo. Y soy uno de los tantos que estaba en la cancha el día del penal que atajó Roma de León. Que como todas las cosas, debería haber ese día 400, 500, 1000 personas y todos los que cuentan que estaban, estábamos. Estaba, juro que estaba. ¿Dónde lo viste ese partido? ¿Dónde estabas? En la tercera tribuna, arriba de la 12, en la Antigua Sur, que era todo popular. Más, yo tengo una anécdota que siempre cuento. Mi madre, si bien ahora soy ateo, mi madre me había puesto desde que nací, la tuve durante 20 años, una carita con la Virgen del Valle. Yo estaba con mi viejo. Y cuando, justo en ese arco, fue el penal que iba a patear de León a Roma. Y yo miré para ella y besé la medallita. Y un gordo, porque era un gordo realmente, un tipo de 120 kilos, 130 kilos. Me dijo, pibe, ojalá que tenga suerte. Ojalá que te dé bola. No recuerdo la frase exacta. Lo concreto, que a Roma dejó el penal, el gordo se agrazó y empezó a rodar. Mi padre creyó que cuando terminé de rodar, porque fui hasta abajo, estaría por la mitad con él, estaba muerto, o sea, roto o algo. Y estaba perfecto, era muchidísimo. Así que volvía a... Aparte un tercer piso que explotaba, ¿no? Claro, además con toda la pendiente que tiene la caja, es maravilloso. Y así miles de cosas. Pero por eso te vi en el templo. Yo cada vez que entro me maravillo, realmente me maravillo. No, también, también. Hice una recorrida ahí por los pasillos, ¿viste? Los recovecos que siempre decimos. Sí. Las cosas nuevas, ¿viste? Que en la semana es mejor eso, ¿no? Claro, ahí lo puede ver. No va más tranquilo, puede mirar cosas que si no, no mirarías. Además está muy linda. Esto lo cambiaron. La cancha está... La bomboneta es hermosa. Impresionante. El día entraba a la platea, donde está la ABC, todas esas. Están cambiando los pisos. Los baños son limpísimos. Realmente, ni hablar el porcelanato de antes, era cemento alisado. El porcelanato de la zona de vestuario que habrás visto. Sí, la iluminación también. Todo, sí, sí. El Wi-Fi, existe el Wi-Fi. Nadie me cree, yo mando cosas desde la cancha. Hoy el Wi-Fi existe. Cuando dijeron que habían hecho el acuerdo y había Wi-Fi, el que podía llegar a tener 30 segundos de Wi-Fi en un partido le daban un premio. Era todo mentira. Ahora el Wi-Fi existe. Es una cancha con Wi-Fi absoluta en todos los lugares donde esté. Estaba en 20 lados distintos y siempre me podía conectar. Más allá que haya 50.000 personas utilizándolo. No, realmente es que las mejoras son notables. ¿Qué está haciendo el consulado ahora? Contanos. Bueno, el consulado nosotros, la última vez que hablamos estamos en medio de la pandemia, entonces un poco restringidos con actividades y todo lo que uno espera que una peña en el exterior llamado consulado sea. Así que ahora estamos con entrega de carnets. Tengo que, de hecho, coordinarlo esta semana, digo coordinarlo en primera persona porque los tengo yo, acá los vemos, socios internacionales. Sí, maravillosos. Unos cuantos carnets, esto, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, acá está, toda la gente, socios bebés. Entonces cuando dicen, bueno, no se puede hacer socio el carnet, ¿cómo hacemos? ¿Lo entregan, no lo entregan? Acá está, miren, miren. Es verdad, claro. Es lleno, lleno de, lleno, lleno, lleno de carnets. ¿Son todos argentinos los socios internacionales de...? No, 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 no son. Por ejemplo, acá en este caso tengo a Gerson Alonso, hondureño. Si veo, me fijo por acá, Tita Yelmi, Crespo Barrios, boliviana, una nena. Y así hay de todo. ¿Cómo se hace hincha de boca? ¿Cómo te cuentan que se hace hincha de boca, Matías? Una nena, otra nena más, mirá, americana, hija de argentinos. Y tenés, a ver, acá vos cuando dices afuera tenés, la gente que, otro bebé, mirá, acá está. Después te dicen, no, socio bebé, no hay, no se puede, acá está. Todo. Socio bebé. O sea, se puede ser de boca desde la cuna de verdad. Sí, sí, acá dice acá, está, socio bebé. ¿Y por qué se hacen hincha de boca? A eso es la pregunta. ¿Cómo Héctor? ¿Por qué se hacen hincha de boca? Y es algo que, en verdad, a ver, vamos de nuevo. La gente como yo, ponele que tuvo que venir acá y, bueno, por cuestión de trabajo, y sos un fanático de boca, podrías ser vos tranquilamente, que un día te dicen, Héctor, mirá, tu trabajo no es más en Caballito, o donde sea, en Capital, sino que ahora es en la ciudad de Houston. Bueno, entonces te pasa eso. Vos sigues siendo el mismo Héctor, fanático de boca, que llega el fin de semana y no ves ni el partido de béisbol, ni el de básquet, ni el de fútbol americano, ves, ves boca estudiantes, eso voy, y eso no va a cambiar nunca. Entonces tenés esos hinchas de boca socios tradicionales. Algunos de ellos no eran socios, llegan acá, y es el típico que te dice, nunca pude ser socio, qué difícil hacerse socio, y sin embargo encuentran en el socio internacional la solución. Se pueden hacer socios de la casa, y después de nuevo, acá están los carnets, se los entregamos en mano directamente en Texas. Así que te encontrás con eso, te encontrás con gente que uno va conociendo y que va convenciendo, porque también hay un trabajo de persuasión. Ahí están los nuevos socios, los nuevos hinchas, ¿no? Claro. Otras nacionalidades, tipo que le preguntás, no sé, cuántas copas libertadores ganamos, y por ahí no sabes, o sea, los nuevos hinchas. Ese es otro segmento, te diría. Y después tenés los hijos. Claro. Los hijos de los argentinos, que ya son americanos, porque los padres argentinos por ahí se mudaron a, no sé, a Dallas o a Austin, o a San Antonio, o a Houston, hace 15 años, 20 años, 10 años. Y bueno, es otra generación que nunca estuvo cerca de Boca, quizás ni siquiera conoce a Argentina, y hoy en día los padres tienen el orgullo y la posibilidad de poder asociarlos a sus hijos, que a lo mejor ni conocen el país. Claro, es notable. Ahora, si llegan a conocer la bombonera ahí, creo que cierra el circuito absolutamente, ¿no? Cierra puede ser incomparable, puede ser un estadio acá del primer mundo, con escaleras mecánicas, con el techo que se abre y se cierra, con asientos que son, no sé, mejores que el sofá, el living de uno, ¿no? Y bueno, así ves el partido de lo que fuera, pero no. Si conoces la bombonera, nada es comparable. Nada es comparable. A mí me sigue impresionando cada vez más, porque pasan generaciones y generaciones, y si a mí me dicen, si ahora se alienta más que antes o menos, yo diría que cada vez se alienta más. Y puedo dar fe de décadas y décadas. Y ni hablar, ni hablar de los partidos de Copa Libertadores de América. Es un delirio. Eso nunca lo viví, pero puedo hablar del campeón del 62, del 64, del 65, del 70... Todos los que quieran. Todos. Ese delirio, nunca. Ese nivel... Y eso que antes había más capacidad, ¿no? Sí, sí, pero es delirante, es delirante. O sea, el aliento siempre existió, pero creo que el tema de haber ganado la última Copa Libertadores, y muy mal acostumbrados de ganar, inclusive, Copas del Mundo, y la última del 2007, ha generado un delirio. O sea, o Boca gana la Copa Libertadores, eso no existe. Ganó tres de cuatro campeonatos, pero no ganó la Libertadores, te dicen los hinchas de Boca. Como siquiera... Siempre estuvo. Yo recuerdo en los 80, que era imposible pensar que podía Boca ganar la Copa Libertadores. Yo en el 77, 78, era muy chico, no la vi, no la vi. Claro. Y, o sea, no la vi, no fui a la cancha, no la festejé, tendría, qué sé yo, cuatro o cinco años. No llegué, entendés, a verla, no había televisión, era otra historia. Pero en los 80, me acuerdo de escucharlo por radio, Boca, Boca, de Stronges, me di una memoria, hace unos partidos, en esa época, y jugaba a Boca, ¿viste? Y era como que Boca jugaba a Libertadores, ya era algo espectacular que Boca jugase, porque, bueno, ni siquiera jugábamos. Claro, yo creo que la revolución de Bianchi es la que genera también este nivel de locura. Boca participa de Copas Libertadores en momentos donde la Copa Libertadores era una sangría. Los partidos Boca-Peñarola-Las Piñas, con el Pepe-Sacía, otro mundo, no tienen nada que ver. Yo creo que la modernidad es Bianchi, porque Bianchi es el que logra mayores triunfos, Copas Internacionales, inclusive la primera estrella mundial de Boca en Copa, la obtiene el Toto Lorenzo, cuando le gana al Borussia Mönchengladbach, de Alemania 0 a 0 en la bombonera, 3 a 0 en Alemania. 2 a 2 en la bombonera. ¿2 a 2? Yo estuve y me pareció que iba a 0, yo tengo grabado el 3 a 0, y ir a festejar a la Boca, cantando Mandarina, Mandarina, para ser campeón del mundo no tenés que ser gallina, y qué macana, qué macana, que ganamos al Borussia que es la gallina alemana. ¿Estuviste ese día? ¿Estuviste en un primer partido? Sí, sí, claro. Y cantando eso, después festejando, porque el segundo partido fue en Alemania, festejando en la Boca una fiesta por toda la Boca, por Almirante Brown, una cosa maravillosa. Pero yo creo que el gran delirio lo genera Carlos Bianchi y toda esa cantidad de sucesión de triunfos en la Copa Libertadores y las dos Copas Internacionales, Intercontinentales. Creo que es más que lo que viene... Si vos fijás los 90, Héctor, si fijás los 90, ¿qué tuvimos? En el 91, una muy buena Libertadores, con la eliminación a Flamengo, el 3 a 0 en la bombonera. Así es. Después vino Colo-Colo y todo eso que pasó. Pero fuera de eso, después avanzás, salimos campeones en el 92, pero no te acordás de ninguna Copa. Menotti, un papelón, ¿te acordás del papelón con Menotti? Sí, claro. Perdimos 6 a 1. Y recién, bueno, en 2000, cuando Boca con Bianchi en cabeza de Libertadores, ahí sí, seguramente que hay la expectativa de todo el mundo de, bueno, después de 2001 se da, después se da 2003. Sí, yo creo que eso nos mal acostumbró. Cuando llegamos, además, a 6, se generó el mito de la séptima, lo cual es que la ganemos alguna vez, porque es más fácil ganar la octava que la séptima, así como está. Y sí, hay que ganarla. El realismo indica que los equipos que están formando en Brasil son hiper recontra competitivos, muy superiores en capacidad económica a los argentinos. Si vos ves lo que está comprando Palmeira, lo que tiene, además, lo que está comprando el mismo Corinthians, lo que está comprando Ni hablar Flamengo, me parece que nosotros aquí y ahora nos vamos a tener que acostumbrar a armar con lo que tenemos, ¿no? Sí, bueno, pero estamos de acuerdo que Mineiro era un partido totalmente ganable, se hubiese sido puesto a los Vars, que perdimos en la definición por penales, y Corinthians en la definición por penales después de haberlo peloteado todo el partido de Corinthians. Sí, ese día son... Y no está acostumbrado Corinthians a no pasar mitad cancha, como le pasó en la bombonera hace tres momentos. Como diría el presidente Jorge Amor Ameal, a veces la pelotita no entra. Y ahí es dramático, ¿eh? Porque después no hay explicación para eso. No hay nada que conforme. O sea, son centímetros, el del primer tiempo hablo, no el otro. Sí, sí. No hablo... Eso son... No diría nada. Y bueno, ahora estaríamos preparando el partido con Flamengo y jugaríamos la semana que viene. Así es. Y bueno... Igual es maravilloso cómo la gente ha respondido, ¿no? Sí. Creo que el impacto es mayor en los jugadores que en la gente. La gente el impacto lo tiene, sin duda, el hincha lo tiene, lo tenemos todos. Pero la reacción, el aliento, ha sido maravilloso. Yo creo que los jugadores recién empezaron a recuperarse el domingo contra estudiantes. Yo los vi muy golpeados, muy, muy caídos, muy en otra, cuando la gente le daba toda la manija, ¿no? Realmente los partidos que se jugaron en la cancha, tanto ganando o perdiendo, han sido de un aliento absoluto y total. No ha habido reprobación para nadie, ni para el Pipa Benedetto, que se comió realmente el penal de la definición, ¿no? Más allá de que se comió también en el primer tiempo. La gente lo ha avalado, lo ha bancado, de manera que realmente es maravillosa. Y esto también lo que no entienden los que no son hinchas de boca, ¿no? Y te agrego algo, sin murmullos. Sin murmullos, no, acá no hay murmullos. Además... Bueno, no estamos hablando de... Bueno, si se chifan, no sé, no, no. Estoy hablando de esos murmullos. No, no hay murmullos. Yo, en este partido no, sino el anterior, había algunos que protestaban ahí cerca y vino uno, subió especialmente... ¿Puedo seguir en lo bajo o en la platea baja azul? No, estaba en la C, estaba arriba en el codo. Ah, ok. Esa la tengo por representante. Las mías están en la L, pero van mis hijos, no me dejan ir nunca. Me llegó a tenerla de arriba, y ellos van a las L, que son mías, son abonos que tengo de hace años. Y les dijo, a Oca se lo puede insultar de lunes a viernes, pero sábado o domingo si juega solo se alienta. Esa fue la máxima que les transmitió. O sea, en la cancha se alienta. Después afuera, en el bar, con los amigos, con la familia, con los hijos, podés criticar todo lo que quieras libremente. Pero en la cancha solo se alienta. El tipo se quedó mudo y empezó. Dale boca, dale boca. No es maravilloso. Si no fue la hora, charlando como en el bar. Sí, me está rechando, Héctor. Y vos sabés que si nos podemos hablar de boca, esto puede durar hasta pasado mañana. Claro, además podemos charlar como en el bar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Matías, te agradezco muchísimo. La próxima vez que vengas al templo, decíle a Martín o al chelo que avisen así, nos damos un abrazo en el templo, que ahí cerramos la entrevista. Sí, sí, lo hacemos, Héctor. Contá con eso, contá con eso. Decíle a Martín o al chelo, Héctor. Todos wasapeamos todo el tiempo, vivimos esto. Así que nos avís y nos juntamos en el templo. Te mando un abrazo grande y te agradezco. Yo te tenía abajo en la L, ese que ahora le tengo que imaginar en la C, ¿no? En la C, ahí arriba. Butaca amarilla. Sí, pero además, yo a la L la amo. Porque la L, que ahora es platea, bueno, hace muchos años que es platea, era la tribuna de socios. He ido siglo con mi viejo ahí, cuando la cancha tenía todavía el pozo. Y entonces, la platea ahí, era el lugar donde yo iba cuando era chico. Por lo cual, a un viejo, te imaginas que eso le cierra totalmente. Un abrazo, Martín, gracias. Unas invasiones de esa tribuna, hay unas fotos en blanco y negro. Claro. La gente cruzaba fós, se cruzaba todo. Totalmente. Héctor, bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Seguimos en cualquier momento. Como en el 62, tablas mediante de los muchachos de la hinchada, entré a la cancha, y mi único deseo era insultarlo a José María Muñoz, porque yo creía, creo que con razón, pero creía, por lo menos, que era hinchada arriba. O sea, vos cruzaste el foso en el 62. Claro, pero porque pusieron tablas, ¿eh? No bajé y nada. No, 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 no. Lo cruzaste 30 años en la boca de San Martín. Esa es la continuidad de Boca. Un abrazo grande, Matías. Claro, gracias por la invitación, Héctor. No, al contrario. Chao, un abrazo. De Boca desde la Cuna. Nos vemos el lunes.